Esta semana en DOC TV Latinoamérica. En realidad lo que más me asombró del Uruguay de hoy es ver a tanta gente y tan diversa pasear su mate por la calle como si fuera una mascota entrañable. Los uruguayos tenemos siempre el mate tan cerca de la nariz que ni lo vemos. Aquí nadie anda mirándose el mate ni mirándole el mate al prójimo. Una muestra de todo lo que hay detrás de una de las tradiciones más importantes en el sur del continente americano. ¿Y de dónde salió esta tradición? Desde Uruguay. Todo sobre mi mate. Este domingo a las 9 de la noche. DOC TV Latinoamérica. Por TV Perú. Mucho más que ver.